Hola a todos, mi nombre es Juan David Cuarta, soy el gerente del IFAM para Colombia y les presento la DuraTroc Cabina Sencilla, nuestro modelo que tiene la mayor capacidad de carga. Este vehículo cuenta con una capacidad de carga de 930 kilos, una longitud de platón de 2 metros con 80 y unos laterales abatibles para tener más fácil acceso a la carga. Viene con dirección asistida eléctricamente que va a ser mucho más fácil manejar los 930 kilos de carga. Viene con aire acondicionado para hacer mucho más confortable el manejo del vehículo. Tenemos un radio original de fábrica con entrada auxiliar para escuchar nuestra música favorita. Otros elementos que ayudan en la apariencia de la DuraTroc Cabina Sencilla son sus riles de lujo de 14 pulgadas y sus exploradoras. Esta es nuestra DuraTroc Cabina Sencilla, el vehículo de carga que está esperando por usted. Conózcalo en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Consúltelos en www.lifancolombia.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!